Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Yo aquí ando construyendo un imperio. Bienvenidos a Guadalajara. Bienvenidos a Guadalajara. Gracias, señor. Ya hemos visto el deserto. Vamos a ver los snakes. ¿Quién es ese? Miguel Félix Gallardo. El Rockefeller de Marijuano. ¿Quién va a bailar? Sí. Pace. Me voy para Colombia. ¿Viste loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the trot. Cocaína. El jefe de jefes. ¡Vamos! Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar.